La fuerza guerrillera audiovisual Fuga, junto a otros colectivos culturales, sigue llenando de color las calles de Mérida, esta vez con un mural en homenaje al gigante Chávez en su semana natalicia. De nuevo, cientos de manos se unen y en liberado trabajo colectivo enarbolan la bandera de la integración de los pueblos del mundo. Hoy es el 28 de julio del 2013, estamos celebrando el cumpleaños del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. La fuerza de guerrilla audiovisual salió a las calles una vez más. Tenemos una propuesta de muralismo donde hacemos la integración latinoamericana, que fue la propuesta del primero de Simón Bolívar y luego su mejor alumno o el alumno contemporáneo de Hugo Chávez Frías. Tenemos en el mural lo que es la bandera indigenista, la bandera de los pueblos indígenas. Si lo leemos de derecha a izquierda, salimos de la derecha de la oscuridad y luego vamos en un camino de mucha lucha hasta lograr consolidarnos como pueblo, un pueblo unido, un pueblo, la patria grande. Gracias, comandante. Hay con la alegría. Por papá, la libre y fuerte. Dios camina hacia adelante. Gracias, comandante. Cuántos pueblos quisieron tener la oportunidad de respetar de hacer la realidad de tener la libertad de poder captar en una calle y de lo que quieren pasar ¡Ay, mi Colombia! ¡Fuela por su ejemplo! Gracias, comandante. El mejor regalo que le podemos dar al comandante es celebrar la libertad que él nos dio. Nunca tendremos un regalo del tamaño de él, pero haremos los intentos posibles. Seguiremos dignificando su legado, seguiremos dignificando sus palabras, seguiremos dignificando la lucha en la que él nos motivó a creer, a creer en la democracia, a creer en el socialismo, a creer en la construcción del socialismo del siglo XXI con nuestra realidad contemporánea. Somos la paz, somos fuerza que viene a despertar, somos la fuerza que viene a acabar, toda la mentira y la falsedad la acabamos con verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!